Y en mercados populares, personas inescrupulosas atacan la cadena de distribución de alimentos. Este es el caso, al menos, de la comercialización ilegal del café, que ofrece productos regulados a altos precios. Luego de haberse establecido el precio del café, la red de bachaqueros se activa para ofrecer este producto a nuevo precio. Durante el recorrido por este mercado se observó la reventa de otros rubros, cuyo precio triplica su valor. Las personas, dueñas de pequeños establecimientos, también conforman esta red que consiguen grandes cantidades de productos. El café supuestamente subió ya 600, creo. Además, se muestra que los mismos compradores, van calculando en qué precio pueden conseguir no solo el café, sino otros alimentos. Un cobrino aumentado. Un cobrino aumentado. Sí, pero un cobrino, pero si no lo veas, se rechacó otro, ¿no es cierto? ¿La venden 3,000 euros? La arruinó a 9,651. ¿A 4,000? ¿A 120,000? 380,000 más arriba. ¿Y en cuánto lo vendes tú? ¿Pero por qué dice el marido del grado? ¿Qué está al 120? ¿Y cuándo puede venir? ¿O está acá? No, pero no quiero que tú ahorita vaya para acá. No, pero son cómplices todos, el que compra, el que vende, es una cadena de choros que hay aquí. Sí, lamentablemente una cultura que se está desarrollando aquí, que viene arrastrándonos y todos caemos en esa bola. Ante esta realidad, la misma población hace un llamado a no comprar ni fortalecer la práctica del bachaqueo. ¡Gracias! ¡Gracias!